Por supuesto, ahora usted puede encontrar las mejores bordadoras en marcas Brother y Meistergram, además hilos de toda clase y repuestos. Servicio técnico únicamente en Bordatex, llamando al teléfono 2-838-824 o el celular 087-16-8484. Ellos están ubicados pues en la Maris Calamar y Miguel Vélez aquí en nuestra ciudad de Cuenca. Así que ya lo saben, si ustedes buscan bordadoras, la solución está a su alcance con Bordatex. Y bueno, esta mañana nos acompaña Freddy Morocho, vamos a hablar acerca de amar a nuestros hijos y por supuesto, hablando acerca de este inicio de clases, cómo se tienen ellos que sentir muy queridos en casa y por supuesto aceptados. Buenos días Fabi, es un privilegio estar con ustedes. Comienzan clases y hay niños que no quieren ir a clases, otros que dicen no, se acabó las vacaciones o están teniendo problemas en el colegio, se cambiaron de colegio, algunos están en la transición de la escuela al colegio y también están teniendo muchas dificultades y eso afecta también a los niños porque tienes que dejar tu casa todos los días a las 6, 30 o 7 de la mañana y tienes que ir a pasarte 4 horas, 5 horas, 6 horas estudiando y tienes que regresar a la casa y que es lo que los niños esperan de un padre, ¿no? porque ahora las clases se convierten y el trabajo para ellos es su responsabilidad, tienen que sacar buenas notas y todo lo demás. Entonces esta mañana lo que hemos decidido hacer es, primero tener la conciencia de que los hijos que tenemos son un regalo exclusivamente de Dios, no es un fruto del accidente, no es fruto de la unión de dos personas, es un hombre, una mujer y nada más, no es un accidente, los niños no están aquí por casualidad, hay un propósito por el cual Dios nos ha dado y la Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios, así en esas palabras, un regalo de Dios. Entonces esta mañana vamos a ver 7 maneras de expresar amor a mis hijos, 7 maneras. ¿Sí le gustan los reconocimientos Fabio a usted? Que le digan, buen trabajo, estás haciendo bien las cosas, que increíble, te llegaste a obtener lo que querías. La primera cosa que tenemos que hacer a nuestros hijos es dar palabras de reconocimiento. Nuestros hijos constantemente necesitan la palabra de ánimo de sus propios padres. Muchas veces cuando los padres no somos los que motivamos, ellos van a escuchar a las personas que motivan y muchas de esas personas van a robarnos a nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos, porque ellos van a querer estar donde le tratan bien, donde le reconocen. Dicen, sabes que eres mi pana, eres buena gente, contigo me siento bien, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y es la realidad de muchas familias en muchos hogares, ¿qué pasa? Cuando el niño se equivoca solamente le dicen algo, ¡ay qué tonto eres! Así es. En vez de motivarlos y decirles, eres un campeón, tú puedes llegar muy lejos. No todo hacen mal los niños, no todo hace mal, pero tenemos la mala costumbre de vivir haciéndoles sentir culpables, fracasados, miserables, irresponsables. Y ahora que comienza clases nos vamos a enfocar en eso, que ya desde ahora estamos amenazándolos. Si sacas malas notas, yo no te voy a hacer esto y les estamos amenazando, no les estamos motivando. Así es. Y ¿quién quiere trabajar amenazado? Claro, nada, ni nosotros. ¿Quién quiere llegar a la meta amenazado? Por favor, reconozca a sus hijos, dígale buen trabajo, gracias por tu ayuda, buen juego, te ves fuerte, eres lindo, te quiero mucho. Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mira cuán poderoso es la lengua, las palabras nuestras pueden dar vida o pueden matar a una persona. Y mucho más a nuestros hijos, porque con ellos pasamos 24 horas al día, constantemente nos vemos, no nos cuidamos cuando hablamos con ellos. Es lo que pasa en el hogar, no estamos como en el trabajo. Yo tengo que tratar al jefe como él se merece. Pero ¿por qué no tratar a nuestros hijos como ellos se merecen? Reconociendo, llegaste a estar, llegaste a estar, ¿de qué pasó? Hay que motivarles a levantar ahora a los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, va a ser realmente un dolor a las madres. Pero la Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. De la lengua. Reconózcales. Número 2, tiempo. ¿Cómo va a ser el tiempo ahora con nuestros hijos que van a clases? Yo sé que en las vacaciones ahora hemos tenido un poquito más de tiempo para pasar con ellos, les hemos visto dormir un poco más y todo lo demás. Pero una de las cosas que como padre descuidamos es pasar tiempo con nuestros hijos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas tú con tu hijo en el día? Ahora, ¿sabes? Yo les recomiendo algo. Los niños van a sentirse amados, van a sentirse que usted está interesado en ellos cuando vaya a las reuniones del colegio. Sabes que muchos niños, muchos estudiantes en el colegio están preocupados porque sus padres nunca van a las reuniones. Y ellos se sienten mal porque hay compañeros que vienen, el papá, la mamá, hasta el abuelo a veces. Y vienen a recogerles todos los días. O van de repente a preguntar a la escuela, van a preguntar cómo está avanzando. Entonces, ¿cómo está tu tiempo en cuanto a dar tiempo para ver cómo están tus hijos en la escuela? La Biblia dice, mirad pues, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La Biblia es tan clara, dice, aprovechen bien el tiempo. Y, ¿sabes? El mejor tiempo es cuando tú pasas con tu familia. No es con tus amigos, no es fuera, no es de viaje solo. El trabajo es importante, pero el mejor tiempo invertido de un hombre es con su familia, con sus hijos. Ahora, ¿cómo vamos a dar los tiempos que ellos están estudiando, tú estás trabajando? Sean creativos, por favor. Aproveche el tiempo con sus hijos. Número tres, contacto físico. Ahora tú tienes que pasar, no solo pasar tiempo con ellos, sino tiene que haber contacto físico. El contacto físico es un lenguaje para expresar amor, pero nuestra cultura hace ver el contacto físico como algo que, bueno, yo no puedo tocar a mi hijo porque yo soy hombre y los hombres no nos abrazamos. Y con las hijas tampoco, cuidado, ¿no? Pero, ¿sabes? El contacto físico es una expresión de amor. Te voy a leer algo. En la antigua Rusia los niños eran considerados como objetos y los orfanatorios estaban llenos de ellos. Así que, cuando se permitió entrar a Occidente, el propósito de visitarlos era abrazarlos, tocarlos, hacerles sentir amados por alguien. Demostrar ese cuáles. Y cuando un niño se siente abrazado, su autoestima crece, su inteligencia se desarrolla, se siente protegido. Y por eso los viajes que hacíamos desde América a Rusia, los misioneros de Capilla Calvario y otras iglesias más, el propósito más grande con los misioneros que hablábamos era no solo es dar cosas, sino abrazarlos a ellos. ¿Sabes que visitamos un orfanatorio el domingo, nada más aquí en Cuenca también, y son fascinados que les abrace, están fascinados que se les toque jugar con ellos. No solo es pasar tiempo con ellos, te puedes imaginar pasar el tiempo y hablando y lejos. O distante, bueno, les voy a leer un cuento. Sí, como a los niños les encanta estar en el pecho del papá o ver una película con él, tocarte a las niñas y todo, abrazarte. El contacto físico es importante. Mira lo que pasa con Jesús. Traían a él los niños para que les tocase, lo cual viendo a los discípulos le reprendieron. Más Jesús llamándoles dijo, dejad los niños venir a mí. ¿Sabes? La persona de Jesucristo era el hombre más ocupado, la persona más importante, es el rey del universo, el Dios que hizo todo. Y él dice, pues que déjenme tocar a los niños, por favor. Jesús en toda su agenda tan complicada de salvar al mundo, por favor. Él no está haciendo cualquier trabajo en la tierra. En todo su tiempo, él se dio tiempo para abrazar a los niños. Me puede imaginar a los niños sentados a sus pies, conversando, tocando con ellos. Y es algo lindo también el bajarse a su nivel. A su nivel, absolutamente. No estar al mismo nivel de los niños para que ellos se sientan también mucho más seguro. Se puede imaginar Fabiola, el rey del universo. Claro. Se bajó al nivel de los niños para conversar con ellos y dejó toda su agenda. Sus discípulos y todos quedaron sorprendidos. Dejó toda su agenda. Ahora, ¿por qué no dejamos nuestra agenda para pasar tiempo con nuestros niños, pero para tocarles, abrazarlos, hacerles sentir amados? ¿Qué más tenemos? Recompensados. Los niños necesitan ser recompensados. ¿Usted trabaja aquí sin una recompensa? Cada mes llega su cheque, ¿no? Para ir a comprar las cosas y todo lo demás. Dar y recibir regalos es una expresión de amor universal. Y, ¿sabes? Estamos interesados en dar un regalo, una tarjeta al jefe, al amigo, al compañero del trabajo. Pero nunca pensamos que nuestros niños quizás necesitan ser recompensados en algo. Sacaron una buena nota, hicieron bien el trabajo, se levantaron temprano, llegaron, hicieron los deberes, están ayudando en la casa. Se esfuerzan ellos también. La recompensa puede ser una palabra de ánimo, la recompensa puede ser comprarle algo que tanto a él le gusta. No sé, una pelota, quizás quiere un carro, un juguete, ¿no? Quizás quiere un dulcecito. Quizás quiere ir a la heladería a comer un helado y todo lo demás. Pueden ser cosas pequeñas, pero podemos hacerlas realidad, ¿no? Los regalos son ingredientes que nos hacen sentir amados. Mira lo que dice Juan 3, 16, Dios nos regaló a su hijo a nosotros para que nosotros seamos parte de su familia porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un regalo. Y muchas veces nosotros los hombres somos egoístas con nuestros propios hijos y estamos pensando en comprar cosas para nosotros. Que tengo que ahorrar para. Para y para y para, pero ¿sabes qué? Disfruta de dar a tus hijos. Yo creo que el tesoro más grande de un padre son los hijos. El tesoro más grande de un hombre es su esposa. Entonces, ¿por qué no recompensarlos? ¿Por qué no comprarle un regalo? Cuando uno compra un regalo, inmediatamente el niño dice, mi papá pensó en mí. Mi papá estuvo pendiente de mí. Mi papá sabe que existe. Imagina tú te vas de viaje a Oyaquil. Llegas allá, le compraste algo, le trajiste, dice, papi pensó en mí. Y se siente feliz aunque le compras un chocolate. Así es, ya se nos acaba el tiempo y... Terminamos con esto. Servirlos, servir a nuestros hijos. ¿Cómo servimos a nuestros hijos? Siempre estamos esperando que los hijos nos sirvan a nosotras. Hágales favores especiales. Lléveles a la escuela, vaya a dejarse en la casa de un amigo, prepárenle la ropa de vez en cuando. Sorprendan a él también, dice, ah, guau, que se interrumpa sus responsabilidades. Dice, papi, dejo haciendo esto por mí. Porque la Biblia dice que Jesús no vino a que le sirva. Él vino a servir. Es más gratificante, ¿no? Si Jesús vino a servir, nos da nosotros. ¿Te puedes imaginar servir a nuestros hijos? Preparale un desayuno de vez en cuando. No sé, tantos favores. Pregúntele, ¿qué te gustaría que hagas? De una manera especial, ¿no? De una manera especial. No siempre, ¿no? Pero sorprenderle de tal manera que él dice, él se va a sentir, dice, papi, me estás sirviendo a mí. Así es. Un día vas a ser el chofer de tu hijo. Entonces, dice, guau, mi papi me va a dejar. Eso es servir. O ayudarle a hacer el deber o llevarle un cuaderno que se olvidó. No vas a decir, ¿por qué dejaste olvidado? Sabes que no hay problema, hijo, te voy a dejar el cuaderno que olvidaste. Arreglarle el uniforme, cosas como esas. Él se va a sentir como amado, servido, protegido, valorado. A sentir que tu hijo sea amado por ti y tu hijo va a responder al amor. Por eso Jesús dijo, haz a las personas lo que te gustaría que te hagan a ti. Si te gustaría que tus hijos te respeten, te amen, te sirvan, estén pendientes de ti, haz lo mismo con ellos. Porque Jesús lo dice. Y lo que dice Jesús, resulta, funciona. Funciona. Así es. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos aquí en nuestro programa. Lo vimos en el periódico también, ahí con el equipo de Enforma. Así es. Pues ahí lo vimos todo en el periódico. Dios está abriendo mucho esfuerzo para trabajar porque amamos esta ciudad. Participando de esa manera, claro. Amamos esta ciudad y queremos que la familia crezca, se fortalezca y esté fuerte. Qué bueno, qué bueno. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya lo saben, volvemos con más novedades aquí en Familia. Pues precisamente vamos a conocer un poco más acerca de la Casa de Esperanza. Esto en pocos minutos. Ya volvemos. Atardeció y el corazón.